Arrancamos Para ti, solo para ti Cadera, cadera, cadera A ella le gusta salir y viajar Bollica, tequila y brecha Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Ni el corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella Si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando está sola Que se roba la escena Pero esta vez no va y te asocia Porque toda lo era tensua morena Y seguro que enamorada Hoy así nadie la ve Eso será otro día Hoy la frase solo es Amiga, parcera So si for amiga soltera Amiga, parcera Solo si es amiga soltera Amiga, parcera So si for amiga soltera Amiga, parcera Solo si es amiga soltera Libre y loca si es la vida Y lo mejor hoy te diré Ella conoce tus locuras Y las vive con vos también Vida mía Sentimiento y sabor Para vos A ella le gusta salir y viajar Bollica, tequila y brella Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Yo no te amo No te amo No te amo No te amo